Muy buenas tardes, una situación en que todo apunta que podría ser un parricidio debido a la investigación que está realizando precisamente la policía de investigaciones. En este contexto se genera que habrían estado junto a parte de sus familiares, esta mujer de 67 años, en las afueras de una botillería que queda al interior de la población La Bandera. Por lo anterior es que es ahí donde esta mujer habría sostenido una discusión con una de sus hijas, según la investigación preliminar, y es cuando esta victimaria habría primero generado cortes en los brazos a esta mujer y posteriormente con una piedra la habría golpeado en reiteradas ocasiones en su cabeza. Por lo anterior es que la víctima sale arrancando de ese lugar y en definitiva se desvanece en una plaza que se encuentra en el sector del pasaje Peutrene de la población La Bandera en la comuna de San Ramón. Ella queda atendida en el lugar fallecida, de hecho es a las seis y media de la mañana que diferentes transeúntes del lugar se percatan del cuerpo sin vida de esta mujer. Por lo anterior es que llaman a carabineros y en definitiva el Ministerio Público determina que la brigada de homicidios de la policía de investigaciones comenzara a realizar toda la investigación de rigor. Lo primero fue identificar el cuerpo, estamos hablando de Aida de las Mercedes Fuentes, cofre de 67 años, a la cual se le corroboraron estas heridas en la cabeza y además estos cortes. Sumado a esto, inmediatamente los detectives comenzaron a preguntar a las personas que se encontraban en el sector, hay testigos que habrían visto esta agresión y por lo anterior es que todo apunta que se trataría de un parricidio. Situación que aún no está plenamente confirmada lo que está tratando de hacer, de hecho en estos instantes los detectives a cargo de esta investigación y de confirmarse lógicamente que la captura de esta hija podría ser inminente en las próximas horas quien está plenamente identificada. Hace pocos instantes desde este lugar fueron retirados los restos por el servicio médico legal para trasladarlos hasta el estamento de Avenida La Paz y posteriormente realizar toda la autopsia de rigor. Pasemos a revisar las declaraciones que tenemos por parte de la PDI al respecto. En este momento el personal de la brigada de homicidios junto a peritos del laboratorio se encuentran realizando las primeras diligencias investigativas y fijaciones del lugar a fin de establecer la circunstancia en que falleció una mujer de 67 años en contra de la vía pública. Bueno, en un primer minuto se estaba hablando de un homicidio que podría tener relación con un femicidio derechamente, pero esto ya fue plenamente descartado por parte de las autoridades policiales, por lo anteriores que todo apunta a este parricidio que podría haber ocurrido. Lo que va a ser clave en este caso son los testigos para poder verificar si es que efectivamente existió un dato concreto de esta presunta agresión por parte de su hija que habría terminado con la vida de esta mujer de 67 años allá en la comuna de La Pintana.